La idea fue empezar con algo diferente, porque la verdad que todos empezamos con la danza y por ahí a veces nos olvidamos de algo importante, que es educar el oído para los chicos. Así como me tocó educarlo a mí también, porque me costaba escuchar la música, yo creo que todos tenemos, no todos tenemos un nuevo problema, pero tratamos de educar el oído. Bueno, y con los chicos empezamos con algo, con un taller de percusión. Bueno, empezamos con unos baldes primeros, baldes comunes de 20 litros, que fueron trayendo a los chicos, que fueron pidiendo a algún pintor, amigo o algo. Así que bueno, empezamos con eso, como para empezar. Y bueno, a la vez surgió la otra idea, que tengo un amigo que es Walter Rodríguez, que él había hecho un tacho bombo, que se le llama tacho bombo. Así que bueno, de ahí sacamos la idea y bueno, nosotros le fuimos dando una mejor forma, le fuimos dando una mejor forma como para poder que sea mejor, digamos, para que los chicos se sientan más cómodos, hasta que por lo menos podamos comprar los bombos hechos, porque no son nada baratos, acá gastamos poquito y realmente los chicos se van a sentir con forma. Materiales, digamos, sería, nosotros usamos hierro del 6, para hacer el aro que sostiene el parche, que el parche sería, eso, es cuerina, es una cuerina un poquito más gruesa, nada más para que aguante, y después arriba le usamos una planchuelita como para marcar el aro del coso, el aro del bombo, y bueno, y soga y unos palitos para estirar, porque aparte de eso necesitás tensar el parche, así que era la forma de hacerlo con los palitos, porque como es soga, así que, pero sí, y bueno, y tacho y pintura, eso, fueron pintando, los chicos fueron colaborando con su parte, que por ahí tratando de que no se ensucien tanto, pero ellos tienen, digamos, le dimos la posibilidad de que ellos hagan su propio instrumento, que no va a ser el único, ya tenemos otras ideas, pero bueno, de a poquito vamos a ir incorporándolos, incorporándolos como para que ellos sepan tocar y sepan valorar su esfuerzo. En su mayoría son todos reciclables, así que gracias a Dios pudimos conseguir de un poquito de un lado o del otro, y así vamos, porque fuimos a, por eso te digo, los chicos fueron buscando tachos, pidiendo tachos, que la mayoría de veces lo tira, y lo fuimos recuperando, lo único que compramos fue la soga, y bueno, y la parte de la cuerina, que no podíamos conseguir así nomás, pero como para que sea todo igual. ¿Cómo estuvieron armando estos tachos bombos? Los pintamos y después los volvimos a armar con los cosos. ¿Y los están pintando ahora? Sí, ahora los estamos pintando. Buscamos los tachos a donde se estaban tirados, les pedimos a los pintores, estamos pintándolos, estamos arreglándolos para tocar. El 9 de julio vamos a tocar al lago, a toda la escuela. Estamos aprendiendo a tocar para el 9 de julio y para tocar en la escuela. Los próximos instrumentos, sí. La idea es de hacer un poco de pandereta, vamos a volver a tocar los toc-toc, como se tocaba antes, con palito de escoba, pero la idea es de trabajar más, obvio que es muy poquito tiempo, porque recién ellos hace dos meses nomás que están viniendo, y no es fácil por ahí los chicos que te hagan caso y toquen y todo lo demás. Así que, pero bueno, gracias a Dios, el 9 de julio se van a llevar una gran sorpresa.